Te prometo elegirte cada día, intentar enamorarte cada día, y sobre todo, prometo hacerte reír siempre. La boda de Mateo Garrido Leca congregó a muchos famosos del internet y la televisión, quienes se mostraron emocionados por celebrar el día más importante de Mateo y Verónica. Ricardo Mendoza y Jorge Luna, los famosos actores de Hablando Huevadas, llegaron para celebrar con su amigo y colega. El popular Richavo se animó a cantar un tema en el escenario, poniendo a corear a todos los invitados. Unos pasos más allá, Jorge Luna y su esposa compartían con sus amigos, sin embargo, Jorge se retiró a las 12 de la noche y le dejó un anuncio a Mateo. Mateo y Verónica protagonizaron romántico momentos en la ceremonia y la gran fiesta de bodas. Te prometo elegirte cada día, intentar enamorarte cada día, y sobre todo, prometo hacerte reír siempre, porque tienes la risa más linda y contagiosa que conozco, y porque tu risa con inhalador. Recordemos que la novia es una bailarina profesional, por lo que no dudó en mostrar su talento en la pista de baile, dejando a todos con la boca abierta. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!